Las elecciones del 26J han arrojado un resultado relativamente similar al del 20D. El bipartidismo confirma su declive, pero resiste al avance de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Mientras Mariano Rajoy busca una investidura a cambio de nada, bajo la amenaza de ir a unas terceras elecciones, el PSOE está dividido entre el equipo de Pedro Sánchez y los varones del partido que, como el presidente asturiano Javier Fernández, defienden dejar gobernar al PP. A la espera de que el resultado de las elecciones autonómicas pueda desatascar la situación, España sigue instalada en un bloqueo político que ha paralizado por el momento los recortes. Y es que la Unión Europea espera la formación de un nuevo gobierno en Madrid para imponer nuevos ajustes a España, que podrían pasar por una nueva reforma laboral y de las pensiones, así como una fuerte reducción del gasto público.